¿Qué son los datos abiertos que significan insumos informativos de utilidad para la construcción de un contexto más democrático e igualitario? Pues al representar datos de naturaleza pública es posible aprovecharlos para clarificar problemáticas sociales y apúntala alternativas de política pública o proyectos de incidencia ciudadana o empresarial de la mano con las autoridades. A Abramos México ponemos y que también ponemos a la consideración no busca ser un ejercicio unidireccional de las instituciones públicas o desde las instituciones públicas. Por el contrario, en cada etapa que hoy, como se ha planteado anteriormente, se prevé la transparencia, la participación y la colaboración como elementos centrales para la construcción de esta política pública. Lo que advertimos es la importancia de dotar al Estado mexicano de un instrumento referencial de una política pública que permita, como lo dijo Fer Nieto, articular y orientar el trabajo institucional, disponer de criterios, establecer procedimientos, bases mínimas, estándares y mejores prácticas que involucren y beneficien a todas y a todos los mexicanos. Si queremos construir una política nacional realmente de datos abiertos a la altura de las expectativas, es preciso que este proceso se desarrolle en un marco o un modelo de práctica de transparencia que sea abierto además y que sea colaborativo. Si ustedes acceden a la plataforma nacional de transparencia, ya está la consulta de datos abiertos y bueno, vamos por esa primera etapa y con la segunda para abrir estas primeras fracciones, lo cual me parece muy interesante porque seguramente el INAI como parte integrante de este comité, pues sabremos de consolidar a través de la plataforma definitivamente el tema de datos abiertos.